Es un placer para nosotros darle la bienvenida a la familia Hilltapper e informarle sobre el proceso para inscribir a su estudiante de octavo grado al primer año en la escuela Glenbird West. Esta presentación les brindará apoyo en la transición de su estudiante para la high school. Los consejeros escolares atienden una variedad de necesidades dentro de la escuela secundaria. Dentro de nuestro plan de estudios progresivo, trabajaremos con su estudiante a lo largo de sus cuatro años para elegir cursos, planificar sus metas postsecundarias, investigar carreras y especializaciones universitarias y brindar apoyo a las necesidades académicas y socioemocionales de su estudiante. Para acceder al consejero, puede llamarle o enviarle un correo electrónico a través de la información proporcionada en el sitio web de Glenbird West o consultar la información de contacto de este video. Cuando asista a West, su estudiante podrá hacer citas registrándose dentro de la oficina de consejería escolar, conectando con su consejero por correo electrónico o hablando con ellos en los pasillos de la escuela. Esta información será revisada con ellos nuevamente en la orientación para estudiantes en el otoño. Los consejeros se asignan por orden alfabético, como el ejemplo aquí, ya que es una prioridad mantener las relaciones con las familias lo mejor que podamos. Los consejeros, disciplinarios y trabajadoras sociales trabajan en equipos para brindar apoyo y comunicarse regularmente con respeto a los estudiantes y situaciones únicas, especialmente soluciones de resolución de problemas cuando los estudiantes tengan dificultades. Esta comunicación nos permite atender mejor a las necesidades de todos los estudiantes. Tenga en cuenta estas fechas importantes para los estudiantes de primer año durante el resto del año escolar. Asegúrese de asistir a la noche familiar que se llevará a cabo en persona en la Escuela Clombard West. Tendrá la oportunidad de aprender sobre el plan de estudio, las oportunidades de la escuela de verano y el proceso de inscripción. A continuación, debería haber recibido un paquete de inscripción electrónico en su correo electrónico que contiene información sobre cómo crear su cuenta de PowerSchool y programar una cita de inscripción con el consejero para finalizar las clases de primer año. Las citas se llevarán a cabo virtualmente con un consejero, se requieren citas y serán breves de entre 5 a 7 minutos de duración. En agosto, nuestra orientación obligatoria para estudiantes de primer año les da a nuestros estudiantes la oportunidad de ingresar a la escuela, recorrer el edificio y hacer preguntas a nuestros maestros y mentores principales. Todos los estudiantes entrantes tendrán la oportunidad de pasar mediodía aprendiendo en qué esperar en la escuela secundaria y aprender cómo tener éxito aquí en la West. Consulte el sitio web del Distrito 87 para obtener una copia del calendario del distrito con fechas importantes para el próximo año escolar a medida de que estén disponibles. PowerSchool es nuestro sistema principal para el Distrito 87. Como se mencionó anteriormente, deberá activar su cuenta de PowerSchool al recibir el paquete de inscripción electrónico. Esto le permitirá ver quién será el consejero de inscripción y reservar la cita requerida para la reunión de confirmación de inscripción del curso del estudiante. Las familias comienzan el primer año, podrán ver las calificaciones en línea, enviar correos electrónicos a los maestros y realizar un seguimiento de la asistencia y las asignaciones a medida de que va avanzando el año escolar. Consulte los enlaces en los tutoriales si necesita ayuda para configurar su cuenta. Con un horario en persona, habrá ocho periodos en un día que incluyen un periodo de almuerzo. Cuando los estudiantes se inscriban a clases, tomarán seis clases y una sala de estudio referido como study hall o siete cursos y ningún study hall. Los estudiantes necesitan 23 créditos para gradarse. Los requisitos para gradarse están disponibles electrónicamente en el manual de inscripción en el sitio web de Clembard West o en la hoja de trabajo de inscripción para estudiantes del primer año. Si llenó el papeleo para asistir a la Clembard West y no ha recibido su paquete, por favor llame a nuestra oficina de consejería escolar y asegúrese de estar en nuestra lista de familia entrantes. Clembard West es una escuela secundaria integral. Tenemos programas que conectan a los estudiantes con una amplia variedad de objetivos postsecundarios. Los estudiantes que buscan artes culinarias, ciencia de fuego, tecnología automotriz, enfermería o construcción, por ejemplo, pueden pasar un tiempo en el Centro de Tecnología de DuPage donde desarrollan habilidades prácticas y a menudo obtendrán créditos en el colegio de DuPage mientras aún estén en la escuela secundaria. Además, debido a que enviamos más del 95% de nuestros estudiantes a la universidad, estamos orgullosos de nuestro plan de estudios de preparación universitaria, que incluye alrededor de 30 clases avanzadas o AP, y una variedad de oportunidades para que los estudiantes se desafíen académicamente. Hemos tenido un gran éxito en lograr que los estudiantes obtengan créditos universitarios a través del programa AP y nos enorgullecemos de lo que podemos ofrecer a nuestros estudiantes. El paquete enviado a casa incluye recomendaciones de cursos basados en varios factores. Estas recomendaciones son donde creemos que su estudiante debe ubicarse de acuerdo con los puntajes de las pruebas, la recomendación de los maestros de su estudiante anteriormente, y una discusión con nuestros jefes de departamento. Aunque creemos que tenemos una enorme cantidad de datos importantes para hacer estas recomendaciones, también entendemos que usted conoce a su estudiante mejor que nadie. Si cree que la clase para la que se recomendó a su hijo no es la ubicación correcta, debe tener una conversación con los maestros actuales, los jefes del departamento de Glenbard West y el consejero escolar antes de finalizar sus opciones. Todos queremos que todos los estudiantes tengan éxito y eso incluye tomar las decisiones más informadas para elegir las clases. También tenga en cuenta que salir de las clases una vez que se ha asignado no siempre es un proceso fácil. Lo discutiré más cuando cubramos la póliza de cambio de clases dentro de esta presentación. Su estudiante también puede tener puntuaciones de PSAT o MAP, que son dos exámenes estatales, que se han utilizado en el proceso de recomendación de las clases. Se puede acceder a esos puntuajes de PSAT en línea a través del sitio de College Board, creando una cuenta si aún no tiene una. Esta hoja de inscripción para estudiantes de primer año entrante fue incluida en el correo que recibió. Después de verificar la residencia, podrá reunirse con el consejero para comenzar a seleccionar clases. Al completar esta hoja, asegúrese de indicar las clases tanto en el primer como el segundo semestre. Los estudiantes y las familias no podrán elegir cuáles clases se imparten en cada semestre en particular, especialmente cuando se trata de clases selectivas semestrales como culinaria o teatro, o para determinar qué semestre se ejecutará la sala de estudio o study hall. Los padres y las familias deben discutir los problemas únicos con los consejeros. Utilice las recomendaciones de su curso para completar el formulario. Los requisitos de graduación se enumeran en la parte inferior de la página para su referencia y las cantidades estimadas de tarea están en la segunda parte de esta hoja. Cada estudiante se reunirá anualmente con el consejero escolar para elegir los cursos para el siguiente año. Planificarán cómo será su próximo año escolar y los ayudarán a cumplir sus requisitos de graduación y admisión a la universidad. Y también discutirán la posibilidad de seguir clases para prepararlos para sus objetivos postsecundarios. También hay un ejemplo de un plan de cuatro años en el guía académico en línea para ayudar a las familias en su planificación para los cuatro años escolares. Hay varios requisitos que los estudiantes deben de completar durante los cuatro años de escuela secundaria. Los requisitos de graduación se especifican en el manual de inscripción y en la hoja de inscripción para los estudiantes de primer año. Los estudiantes que quieren tomar una sala de estudio o study hall pueden hacerlo, pero deben de tener en cuenta que deberán cubrir ciertos requisitos de graduación en el futuro. Muchos estudiantes utilizan nuestro programa de escuela de verano para recibir ciertos créditos, pero no es necesario que un estudiante tome la escuela de verano para tener una sala de estudio dentro de su plan de estudios durante los cuatro años. Hable con el consejero si tiene inquietudes sobre cómo estructurar el horario de su estudiante o preguntas sobre el rigor de los cursos, la transición a la escuela secundaria y otras circunstancias únicas que podrían figurar en el desarrollo del horario para el primer año. Nuestras preguntas más frecuentes se refieren a la realización de cursos de honores más rigurosos. Es importante tener en cuenta que los consejeros escolares de West no conocen a su estudiante todavía y cada estudiante es único en el rigor de los cursos que puede administrar de manera efectiva. Le recomendamos que considere el panorama general teniendo en cuenta otros compromisos que requieren mucho tiempo como deportes, clubes, trabajos y responsabilidades domésticas del hogar. Tenga en cuenta que su estudiante ya está enfrentando desafíos con la transición a la escuela secundaria y el equilibrio es extremadamente importante. Por lo tanto, si no está seguro de tomar una clase de nivel superior en una área en particular, le recomendamos que sea conservador en el rigor al principio. Esto siempre se puede cambiar en el futuro. Tenga en cuenta que los cambios de clases estarán limitados por la disponibilidad y deben de ser relevantes para los objetivos de la trayectoria del estudiante. En esencia, todas las decisiones de la clase recibirán prioridad antes del primero de febrero. Cualquier cambio después de este tiempo será limitado a menos de que los estudiantes tomen un curso en la escuela de verano que afecte los cursos actuales o tenga un cambio en la recomendación aprobado por un jefe de departamento de Glombard West. Los consejeros siempre están disponibles para hablar con usted y su estudiante sobre los cuatro años de estudio en la escuela Glombard West. Los consejeros harán todo lo posible para estar disponibles para responder a sus preguntas durante su cita de inscripción, pero por favor tengan en cuenta, tienen una gran cantidad de casos de estudiantes esos fechas con los que también están trabajando. Apreciamos su paciencia y prometemos hacer todo lo posible para brindarle el mayor tiempo posible para ayudarle a usted y a su estudiante elegir las clases durante su cita. Aquí está una lista de enlaces para diferentes recursos de la escuela Glombard West y también el Distrito 87. Muchos de estos recursos también están disponibles en la carta familiar que fue enviada electrónicamente. Un recordatorio que las asignaciones para las sesiones de inscripción de estudiantes de primer año están ordenadas alfabéticamente por el apellido del estudiante. Si tiene preguntas sobre dónde ir o quién debería de ser el consejero de su estudiante, comuníquese con los asistentes administribos en el paquete de inscripción que recibió. La información de contacto de su consejero de inscripción también se puede encontrar en el paquete de inscripción que fue recibido, que también está incluido debajo de este video. Gracias por mirar este video. Esperamos que esta presentación les brinde la información necesaria para comenzar la transición de su estudiante a la escuela Glombard West. Muchas gracias. 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 Gracias.